¡Muy buenas a todos chicos y chicas de MoskyBurnual! Estamos aquí con el vídeo que os prometí sobre cómo hacer las líneas evolutivas y tal. El primer paso que hay que seguir es el siguiente. Nos metemos en Wikimon.net Wikimon.net es una wiki, como su nombre indica. Bueno, está en inglés, pero bueno... Tenéis aquí curiosidades... Los cambios que han hecho... Se han añadido a CrashGarurmon y BleachGreymon, a OmegamonAlterS y Durandamon... Me parece ser que han... Ah, vale. AegeoJuiceMon, Dark, AnomalocariMon, XAntiBody... Lo que nosotros conocemos como Scorpiomon... CaosDramon, XAntiBody, Canondramon, Devitamamonto, BukatMon, BanchoSpinxMon, Golemon y Neo... Han sido añadidos al... Al Digimon Reference Book. Ya sabéis lo que es el Digimon Reference Book. El Digimon Reference Book es... Como la... La enciclopedia oficial de los Digimon donde están registrados todos los Digimon... Me imagino que sea para... Bueno... Cartas también hay... O... Mira... Para el Dig podría utilizar todas estas cartas... Pero... Son bastantes... Bueno... Jejeje... A lo que iba... Que... Me voy del tema... Eh... Bueno... Vamos a suponer que... Yo que sé... Es que lo explico mejor con un ejemplo... Vamos a suponer que... Por ejemplo... A mi me ha tocado... Goblimon... Vamos a ver... Bueno... Ponemos aquí... Wikimon.net... Una barra espaciadora... Y ponemos el... Nombre del... Digimon... Goblimon... Entonces nos sale aquí... Con los ataques... Goblimon... Bueno... Goblimon... Un poco la información... Aquí... Desde el Digimon Reference Book... Siempre que se... Siempre que queréis información... Hombre... Podéis sacar del Digimon Live... Virtual Pets... El Anime y el Manga... Los videojuegos... Pero... Mi consejo es que... Siempre que os leéis... Por el Digimon Reference Book... Que para eso es lo oficial... Eh... Bueno... Nombre Japones... Bueno... Estas cositas... Pero... Bueno... Bueno... Sale aquí la imagen... De Goblimon... El nivel que es... Child... O sea... Rookie... El tipo de Digimon... Oni... Esto... Eh... Fijos siempre en el tipo... En el tipo... Por una cosa que voy a contar más tarde... Eh... Atributo... Virus... Familia... Nightmare Soldiers... O sea... Soldadas de la pesadilla... Eh... Mínimo de peso... 15... Bueno... Los ataques... Están aquí... Gobri Bomb... Link is Real... Gobri Strike... Efectivamente... Estas cosas... Vale... Esto es lo que... Lo que... A nosotros nos interesa... La chicha... Lo que... Lo que de verdad nos interesa... A ver... Evolution... La parte de Evolution... Hay dos... Partes... Que es... Evolves From... Y... Evolves To... Vale... Vamos a ir con los... Evolves From... Evolves From... Son los Digimon... De los que viene ese Digimon... O sea... Los Digimon... Que evolucionan... En este caso... A Goburimon... Por ejemplo... Chapmon... El Digi Huevo... Digitama... Eh... Yijimon... En la antigua Gilmon... Vaya... Koromon... Kiaromon... Pagomon... Pinamon... Tanemon... Y Tsunomon... Eh... Muchas veces aquí... En los nombres... Os... Saldrán el nombre... En Japones... Pero bueno... Le clicáis... Y... A la línea... Eh... Bueno... Todos estos Digimon... Son los que pueden evolucionar... A Goburimon... O sea... Para... Para... Formar la línea evolutiva... Os tenéis que fijar en esto... Vamos a darle por ejemplo... A Pinamon... A ver... Es una pantalla... En una pestaña nueva... Lo mismo... Y así... Y este ya sería... Por ejemplo... El... Digimon de nivel... BB2... Recordad que... La forma más básica... A parte del Digitama... Es... La forma BB1... Pues vamos a decir... Que el anterior... Es... Botamon... Entonces... Vamos a ordenarlo... La... El... El... Vamos a suponer... Ahora... Nos nace el Digimon... Y tendríamos a Botamon... Aquí está... Botamon sería el BB1... Luego evolucionaría... A Pinamon... Que sería el BB2... Y luego tendríamos aquí... A Goburimon... Que sería el Digimon Child... Y... Vamos a poner esto aquí... Para que no nos moleste... Vale... ¡Goburimon! Lo tenemos ahí... Bien... Ya tenemos al Rookie... Y los dos bebés... Los dos bebés... Coged el que se os salga de los cojones... Siempre que salga de aquí... De Evolves From... Evolves 2... Eh... Son los Digimon... A los que... Goburimon... En este caso... Cualquier otro Digimon... El que... Os toque... Puede salir... Que... Os toque aquí... Yo que sé... Eh... Agumon... Pues en vez de poner... Goburimon... Lo quitáis... Y ponéis... Agumon... Ese tipo de cosas... Pero bueno... No vamos a centrarnos en eso... Vale... Evolves 2... Bueno... Vemos que aquí... El Goburimon puede evolucionar... Airdramon... Agumon... Alomon... X Antibode... Bacomon... 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 Barronmon... Black Growlmon... Centarumon... Centarumon... Es Centarumon... Coelomon... Debimon... Diatrimon... Ebidramon... Flamedramon... Fladramon... Flamedramon... Flayurlizamon... Fugamon... Gaogamon... Gagwapamon... Gaurigimon... Black... O Blu... Grotomon, Grislimon, Groulmon, Hanumon o Apemon, Igamon o Ninjamon, Kugugamon, Leomon, Mantarrayamon, Minotarumon, Musiamon, Nanimon, Numemon, Ogremon, Pecmon, Porcupamon, Repamon, Seahomon, Seahomon, Surimon, Sorcerimon, Estarmon, Stingmon, Tecamon, Tortamon, Tiranomon, Wizardmon, Woodmon, Yaxiamon o Yaxamon y Yookomon. Vale, pues Gugugamon puede evolucionar a todos estos, son oficiales, eh, bueno, los oficiales oficiales de verdad son los que vienen en, así, en negrita, o sea, resaltado, me parece raro, me parece raro que esté resaltado Kugamon como evolución de Gugugamon, pero no Ogremon, Orgemon es Ogremon, vaya. Vale, eso por un lado, por otro lado, las fusiones, eh, los que tengáis Digimon, el Crossloader, eh, atentos, eh, o los que no, pero, pero, vamos, que, esto me parece importante, eh, tenerlo en cuenta. Vale, las Jogres, o las ADN de evolución, las EXE, como queréis, bueno, son distintos tipos de fusiones, pero bueno, las DigiCross, da igual. A ver, Goburimon, solo podría evolucionar a Apemon, si no os acordáis quién es Apemon, o Hanumon, os lo enseño ahora. Esto, es Hanumon, Apemon, vaya. Vale, cerramos. Goburimon, solo se puede transformar en eso, si se fusiona con Bakumon, o sea, Tapirmon, o Terriermon. Ah, en Leomon, solo se puede transformar, si se fusiona con Terriermon y Salamon, o Gaomon y Coronamon. En Numemon, solo, ah, otra, otra cosa, mira, veis que pone aquí, Jogreset with, ¿no? Vale, eso es que solo se puede conseguir por fusión. Si pone Jogreset with, or without, quiere decir que, eh, Goburimon llega a la etapa de Numemon, si se fusiona con Hagurimon. O, eh, si pone el without, eso es que significa que no le hace falta fusionarse, puede ser una evolución normal. Vale, 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 vale. Hasta ahí queda claro, vamos a elegir una línea evolutiva de Goburimon, yo que sé, de Vimon, por ejemplo. Bueno, que quiero tenerlo ahí, en las... En distintas pestañas. De Vimon, vamos a... Ah, ya tenemos al Champion. Vale. debimon aquí lo tenemos nivel adulto tipo ángel caído atributo virus familia o campo dark area y nightmare soldiers peso entre 40 y 15 o sea lo mismo antes debimon evoluciona desde agumon, agumon black, angiemon si es una devolución corrupta, por así decirlo, betamon, candelmon, garcimon, gizamon, gogurimon, gilimon, agurimon, infmon, koemon, omonmon, kokugamon, loxmon, lucemon, lucemon niño, eh, se refiero, murrumon, patamon, fetit mamon, fetico debimon, o el de mi debimon, cerrirmon, toyagumon, sukaimon y huormon, vale, lo mismo de antes, debimon aquí he elegido debimon porque sabía que me iba a aparecer una cosa, que es esto del pendulum series, ahora se cuento lo del pendulum series, bueno, veis que debimon es un debimon que evoluciona a bastantes debimon, lo mismo, joggerset with cabuterimon a quimeramon, a ver, quimeramon está prohibido, pero vamos a suponer que no se hubiese prohibido, lo mismo, quimeramon solo puede evolucionar con debimon si se fusiona con cabuterimon, sin embargo, a phantomon puede evolucionar without este, puede evolucionar normalmente o fusionándose con meramon, o con un digimon del pendulum, que es un digimon del pendulum, son los digimon que aparecían en, en, como se llama, en los virtual pets, vale, aquí atentos porque, bueno, luego el resto, yo, vamos a poner que va a evolucionar a rapidmon armadura, por ejemplo, eso para, para después, vale, los digimon pendulum, hay varios tipos de digimon pendulum, dos de los natural spirits, dos de los deep sabers, dos de los nightmare soldiers, dos de los wind guardians, dos de los metal empire, y el pendulum zero virus busters, vale, todos los digimon que estén aquí, incluidos, en este, en este, en este cuadro, de, podéis dar a cualquiera, yo que sé, al natural spirits, a wing guardians, etc., le dais, y os va a aparecer, vale, del natural spirits, creo que era, sí, natural spirits, natural spirits, ¿cuáles son? bueno, pues tabuzmon, estamotimon, tentomon, gochumon, otamamon, cabuterimon, tortamon, monocromon, escarmon, fugamon, gecomon, mega cabuterimon azul, yagamon, tricteramon, piximon, picolomones, piximon, okugamon, shogungecomon, hércules, cabuterimon, saverleomon, y metaletemon, por ejemplo, ¿quienes están en el wind guardians? bueno, niokimon, yokomon, pillomon, floramon, murrumon, vidramon, birdramon, togemon, kiwimon, woodmon, redbellemon, aerobidramon, garudamon, blosamon, deramon, yo estoy diciendo el nombre occidental, eh, cherrymon y garbajemon, y ultimate, fénixmon, grifomon y pinoclimon, o sea, puppetmon, este tipo de cosas, o sea, siempre que, si vais a fusionar un dingimon con uno de los vuestros, sobre todo si tenéis el crossloader, fijaos, eh, dadle al pendulum series, se os abre todo esto, y vosotros vais buscando el que más os queráis, lo que todos ustedes ponen, bueno, si ponéis aquí, no os falta meteros en cada uno, si ponéis aquí, la manita, sobre los muñequillos, os sale, mira, este, por ejemplo, es woodmon, este es cerrimon, este es metalgraymon, este es kugagamon, podéis hacer eso, vale, pendulum explicado, vale, rapidmon dorado, ya está, vamos a decir que vamos a ir, mira, este, por ejemplo, no tiene fusiones, así que, tendría ahí, death x dorum oramon, vale, vamos a decir, yo que sé, que va a evolucionar a dufmon, por ejemplo, ahora estaría en un nivel mega, estaríamos en nivel mega, o nivel ultimate, mejor dicho, y luego, el nivel más poderoso de todos es el super ultimate, que sería el dufmon modo leopardo, en este caso, no puede ser el dukemon crimson mode, porque solo puede llegar si se fusiona con dukemon, por cierto, dukemon fusionado con cualquiera de los rey en aides, da como resultado dukemon crimson mode, modo carmesis, os lo dejo ahí para que lo tengáis en cuenta, y bueno, aquí sería más o menos la línea evolutiva, la línea evolutiva de este dukemon sería, BB1, botamón, BB2, pinamón, Child o Rookie, Goburimon o Goblimon, Adulto o Champion, Debimon, Mega Campeón o Perfect, Rapismón Dorado, Ultimate o Hiper Campeón, como se conoce aquí en España, dukemon o Leopardmon, y nivel ultra, super ultimate, super mega, no sé cómo lo habréis oído, pero bueno, el nivel más poderoso de todos sería el dukemon modo leopardo, esto sería más o menos como hacer una línea básica, ahora vengo, ahora vamos a los casos especiales, vamos a cerrar todo esto, vamos a suponer que os han dado un digi huevo, o sea, os han dado, os han tocado, mejor dicho, el digi huevo de la segunda temporada, el de los digi huevos, llamado D3, D-raya 3, vamos a suponer que nos ha salido un Betamon, por ejemplo, vale, hay tres tipos de digi huevos, los digi huevos normales, por así decirlo, que son los clásicos, valor, amistad, conocimiento, luz, esperanza, afecto, sinceridad, y bueno, ese tipo de digi huevos, esos digi huevos también nos tocarán en el sorteo, por cierto, luego existen los tres digi huevos dorados, que son, milagros, destino, y fe, y luego están los tres digi huevos definitivos, que son, orgullo, tenacidad, y deseo, estos tres aparecían en un, en un manga, Digimon Adventure V, Tainer puede ser, y servían para, y despertaban, a quien podía despertar, Daemon, no, Daemon Super Ultimate, o Arcadimon, bueno, no sé, a un Digimon muy fuerte, vaya, no me acuerdo, no me acuerdo, hace mucho que, que lo leí, no me acuerdo de nada, bueno, vamos a suponer, Betamon, como se utiliza, como se, diréis, pero si Betamon no tiene ningún arma de evolución, aquí lo tenéis, no tiene ni una sola arma de evolución, como se hace entonces, vale, podéis utilizar las armas de evolución Scannon, por ejemplo, las de Behemoth, y todos esos, o simplemente, mira, por ejemplo, si ponemos aquí, Wikimon.net, y ponemos, Patamon, ahí tenéis a Koro-sensei, eh, bueno, aquí tenemos, mira, vamos a poner, mira, Patamon evoluciona a Varomon, con el Digimental of Courage, o sea, Digi-Guevo del valor, a Mambo-mon, con el de la luz, a Mantarraya-mon, con el de la sinceridad, a Mod-mon, con el del conocimiento, Pegasus-mon, con el de la esperanza, Pipis-mon, con el del amor, o el afecto, Poncho-mon, con el de la inocencia, Prairie-mon, con el de la bondad, Rhin-mon, con el de los milagros, o el del destino, Estego-mon, con el de la amistad, y ya, vale, pero Betamon no tiene eso, vale, como se utiliza, como se, se crea, una, un Digog, vale, vamos a suponer, que nuestro, Patamon, tiene como evolución normal, no sé, mismamente, es que no quiero, tirar de Ang-mon, porque es demasiado típico, mismamente, Seadramon, venga, o sea, no, Seadramon es lo típico, no, que estoy con Betamon, estaba ya pensando en, vamos a tirar de Drimogemon, venga, vale, Drimogemon sería la línea, o sea, la línea normal, la evolución champion, ¿cómo se consigue las armaduras? vale, tú coges, y puedes conseguir, cualquier, otra, otra evolución, salvo las X Antibody, que se me ha olvidado decirlo antes, X Antibody, solo, solo podréis sacarlo, si os toca el clan, de los Royal Knights, hay tres clanes, Dutch, Royal Knights, y sin clan, vaya, o sea, no estás en ningún clan, si te toca los Royal Knights, que va a ser también por sorteo, tendrás, el X Antibody, tendrás la opción, de poder utilizarlo, si no, pista, los de Dutch, tendrán otras ventajas, que ya iremos en el alto, vale, Drimogemon es su, es su, etapa champion normal, vale, vale, vamos a decir, que tenemos el Diego, de la amistad, el de la sinceridad, y el del afecto, no te va, vale, sinceridad, iba al Cirica, pero es demasiado atípico, sinceridad, guardromón, betamón, armodilla evoluciona, imaginaos que estar, armodilla evolucionando, con el de la sinceridad, y se transforma, en guardromón, entonces, ahora tendréis, el champion, que es Drimogemon, y guardromón, que es el, la armodilla evolucion, de la, con el Diego, de la sinceridad, betamón, armodilla evoluciona, en, dark tyrannomon, con el digi huevo, del valor, ya tendréis, otro, otra armodilla evolucion, cual he dicho, sinceridad, valor, y amistad, verdad, betamón, armodilla evolucion, en, san flaumón, con el, el, digo, de la amistad, entonces, ahora tendríais, Drimogemon, digi evolucion, champions, guardromón, la primera, armodilla evolucion, dark tyrannomon, la segunda, armodilla evolucion, san flaumón, la tercera, armodilla evolucion, es decir, para conseguir, las, los, los directos, las armodilla evolucion, os basta con, con cualquier, evolucion normal, de, del novato, para, esa para las armodilla evolucion, normales, para las armodilla evolucion, doradas, cogéis, cualquiera, vamos a decir, a ver, un ejemplo, Drimogemon, vale, la evolucion, la evolucion, canon, por así decirlo, entre comillas, la evolucion, que vais a coger vosotros, de, de vuestro Digimon, va a ser, por ejemplo, Skullsatamon, Satamon Calavera, porque vais a hacer el chiste, Skullsatamon, ya es la evolucion, normal, de vuestro Digimon, no, vamos a ver si, vale, bien, perfecto, Skullsatamon, vale, ahora, vamos a decir, que tenéis los tres Digimon, huevos dorados, milagros, fe, y destino, pues vais vosotros aquí, fijaos, en los que pongan, without, por ejemplo, Mega Cauterimon rojo, o Atlur Cauterimon rojo, no podría, porque no pone, or without, solo pone with, Dorugreymon, tampoco podría, por ejemplo, pero Digimon, por ejemplo, si podría, vamos a decir, yo que sé, 1, 2, y 3, por decir, 3, entonces, diríais, Dreamo Gemon, Armodi Evoluciona, con el Digigo de los Milagros, por ejemplo, y tenéis a Mammothmon, con el Digigo de la Fe, MetalGreymon Blue, con el Digigo del Destino, y carga, Bademon, vale, es una mierda de Digimon, pero bueno, entonces, lo mismo de antes, tendréis el Digimon Champion, la primera, Armodi Evolución Dorada, la segunda, Armodi Evolución Dorada, y la tercera, Armodi Evolución Dorada, las Armodi Evoluciones Doradas, a ver, repito, las Armodi Evoluciones Normales, que diré cuáles son, en la tirada, si os toca alguno, en las Armodi Evoluciones Normales, tiráis, o sea, vais a las, a las Evoluciones del, del Digimon Novato, en este caso, nuestro Betamont, para las Doradas, vais a las Dig Evoluciones del Champion, en nuestro caso, el Digimon Jamón, y para las Armodi Evoluciones Definitivas, vais al Perfect, en nuestro caso, Skullsatamont, vale, vamos a elegir la, la Dig Evolución Normal, por ejemplo, Valkyrimon, os estoy haciendo una línea, a tope rara, eh, Valkyrimon, vale, pues Valkyrimon sería, no, Valkyrimon es mal ejemplo, porque tiene, fusiones solo, eh, este tampoco sería buen ejemplo, este puede ser, me cago en la puta de oros, tío, bueno, me da igual, Deazmon, o sea, Demon, Daemon, Daemon, aquí lo tenemos, sería ya nuestro Mega, o sea, nuestro Ultimate, nivel Hiper Campeón, vale, ¿cómo cogemos los Digi Huevos Definitivos? o sea, Orgullo, Tenacidad y Deseo, lo mismo de que antes, pero partiendo de nuestro Skullsatamont, o sea, de nuestro Digimon de nivel Perfect, entonces, escogeríamos Deseo, Belzebumon, Orgullo, Craneamon, por ejemplo, Tenacidad, Gokumon, o Reepermon, sería, entonces tendríamos la armadilla evolución del Deseo, por eso es que Belzebumon es la gula, no hace falta, no hace falta, como se dice, no hace falta buscarle un sentido, pero bueno, yo le he dado ese sentido a Belzebumon, el Orgullo, Craneamon, pues, por ser un Royal Knight, le he puesto eso, pero bueno, no hace falta buscarle un sentido a la personalidad, ni nada de eso, bueno, eso, Craneamon, o Craneumon, la armadilla evolución del Orgullo, y, Reapermon, o Gokumon, la armadilla evolución de la Tenacidad, y estaríamos, las armadilla evoluciones hechas, y bueno, ya nos faltaría la Super Ultimate, que bueno, Daemon Super Ultimate, en este caso, Daemon Super Ultimate, estaría nerfeado, eso os lo digo desde ya, pero Daemon Super Ultimate, si lo hago, si lo acojo como una evolución normal, porque al fin y al cabo, es una, es un modo de Daemon, aunque aquí ponía que solo viene de Daemon, fusionado con Arcadimon Ultimate, tened en cuenta, Arcadimon está baneado, entonces si que os dejaría decir, bueno, pues mira, Daemon, Evoluciona Daemon Super Ultimate, vale, a, Digumos, explicados, voy a ver que me toca, vale, os voy a enseñar ahora, como crear un espíritu digital, bien, vamos a suponer, podría explicaroslo como, o sea, un espíritu digital, siempre que no os toque, un Digimon, de, de, de la temporada de Frontier, a lo que me refiero, vamos a suponer, que nos toca, de Armon, no, Cotemon, nuevamente, una cosa, un inciso, antes de continuar, los Digimon, los espíritus digitales, no tienen forma bebé, la forma bebé, entre comillas, es la forma humana, del, del chico, o de la chica, que utiliza el espíritu digital, vale, tendríamos ya, el Rookie Spirit, ¿cómo se forma, el espíritu digital humano, y el espíritu digital bestia? vale, vamos a empezar, por el humano, el espíritu digital humano, se forma, Evolvstu, todos los Digimon, que a los que puede evolucionar, Cotemon, vale, el espíritu digital humano, como su nombre indica, tiene que ser, una evolución de Cotemon, con forma humana, o sea, por ejemplo, Gladimon, nos valdría, este, nos valdría, tiene una forma humana, más o menos, parece una olla, de cocinar, con patas, pero bueno, tiene más pinta humana, que bestia, en el caso, de que no se diferencie, o sea, de que sea mitad, mitad, hombre, mitad bestia, pues, se podría colocar, en cualquiera, de los dos casos, el human spirit, el espíritu humano, tiene fuerza champion, os, os lo dejo ahí, vale, como formar, el espíritu digital bestia, el espíritu digital bestia, tiene que ser, una evolución, o de Cotemon, o de Gladimon, pero, tiene que tener, forma bestia, si, elegimos la evolución, de Gladimon, por ejemplo, mira, Volcamont, no, es que aquí, main tiranomon, por ejemplo, main tiranomon, sería una, ya tendríamos, una evolución bestia, aquí tenemos, la del espíritu digital bestia, de nuestro espíritu digital, si elegimos, una de Cotemon, por ejemplo, Kabuterimon, mismamente, tenemos una, forma evolutiva bestia, que pasa, que este Kabuterimon, sería más fuerte, que, un, Kabuterimon normal, por el simple hecho, de que los espíritus digitales, bestia, tienen la fuerza, de un perfect, o sea, este Kabuterimon, ahora mismo, tendría la misma fuerza, que un main tiranomon, por ejemplo, o que un metalgrimón, ese tipo de cosas, o sea, este Kabuterimon, el espíritu digital bestia, sería, igual de fuerte, que un mega Kabuterimon, o un atlur Kabuterimon, como queréis llamarlo, fuerza, bestia, fuerza última, eh, perfecto, perdón, vale, vamos a quedarnos, con Kabuterimon, la dimon, y aquí, las dos posibles bestias, vale, para formar, el hiper spirit, que sería, Kaiser Greymon, y Magna Garurumon, en la serie, vale, se puede formar, el hiper spirit, con una evolución, del human spirit, Gladimon, o del beaster spirit, Kabuterimon, o main tiranomon, depende del que hayamos cogido, tendría fuerza, eh, ultimate, es decir, la misma fuerza, que un wargreymon, un metalgarurumon, un mega gargomon, ese tipo de cosas, eh, puh, y la, aquí la apariencia, ya da igual, pues podemos coger, podríamos coger a Volcamon, si seguimos la evolución de, de Gladimon, podríamos coger, según la evolución de Kabuterimon, yo que sé, megasadramon, o si seguimos a main tiranomon, yo que sé, podríamos coger a, rast tiranomon, no, rast tiranomon, mal ejemplo, porque no tiene más evolución, mmm, Dark Dramon, que Dark Dramon, sé que tiene evolución, bueno, es una fusión, pero, me vale, vale, y ahora, el Ancient Spirit, que se tendría fuerza de super ultimate, el Ancient Spirit, tiene que ser, obligatoriamente, una evolución, de vuestro Hiper Spirit, si tuviésemos a Volcamon, pues, obviamente, podríamos conseguir a, Ancient Volcamon, pero también podríamos tirar, por ejemplo, de Apollomon, si tuviésemos a Megasa Dramon, pues, podríamos tirar, por ejemplo, de Jumbo Gamemon, si tuviésemos de Dark Dramon, aunque no ponga Without, podríamos tirar de Chaosmon, por ejemplo, así que, a ver si os ha quedado claro, si os ha quedado claro, tenemos un espíritu novato, para formar el Human Spirit, necesitamos, de entre todos estos, uy, perdón, un Digimon que tenga, forma humana, para formar, el Espíritu Bestia, tendríamos que formar, mmm, por ejemplo, eh, para formar el Espíritu Bestia, tenía que ser, una Di Evolución, o, del, del Espíritu Rookie, o del Espíritu Champion, o sea, humano, para formar, el, el Espíritu Hiper, tiene que ser una evolución, del Espíritu Humano, o del Espíritu Bestia, y para formar, la más poderosa de todas, que es el Ancien, tiene que ser, una evolución, del Espíritu Hiper, y diréis, el, el Espíritu Ancien, pues serías, Ancien Greymon, Ancien Volcamon, Ancien, pues, ustedes ganan, Ancien, ten en el nombre, vale, así, y diréis, pero Mosca, si te olvidas del, del Espíritu Doble, el Double Spirit, o sea, Aldamon y The Wolfmon, en la serie, vale, es muy fácil, en, el Espíritu Doble, se hace de esta forma, tú tienes un Espíritu, y, te fusionas con otro Espíritu, da igual, que lo tengas en tu cuerpo, o, o sea, en tu propio Digivice, o no, ¿cómo se consigue esto? Peleando contra otros, Tamers, de, otros Tamers de, ¿cómo se dice? Con Espíritus Digitales, y robándoselo, ¿os acordáis que en la serie, se les robaba, los Espíritus Digitales, entre sí? Bueno, hacer eso, vamos a imaginar, que con Cotemon, derrotamos a un, Tamer, que tiene a, Hawkmon, por ejemplo, aquí Cotemon, ¿veis? se puede fusionar, con Dotagmon, o Hawkmon, para conseguir a este, Dinoemon, entonces tendríamos, espíritu doble digital, y evolución, se fusionarían, Cotemon y Hawkmon, y tendríamos a, Dinoemon, ese tipo de cosas, vale, pues así se formaría, el doble espíritu, de tal forma, si tenéis dudas, decídmelo, ah, sí, se me olvidaba, se permite tener, un máximo, de cinco dobles spirit, por cada espíritu digital, o sea, por cada línea evolutiva, de espíritu digital, como ya sabéis, el espíritu digital, solo lo podréis tener, si, si esto, si, os toca el de Scannet, o sea, el Digivice de la cuarta temporada, vale, que hacemos, si nos toca, Sudmon, Dorulumon, Balistamon, o Sparroumon, que los he puesto, como Digimon novatos, ah, y Gamdramon, Boomdramon, porque ya sabéis, eh, Sudmon, solo puede evolucionar, ah, mira, Sudmon puede evolucionar, Greymon y Growlmon también, vale, mal ejemplo, bueno, no, mal ejemplo, no, buen ejemplo, Sudmon puede evolucionar, ah, y a Redvidramon también, bueno, todos estos Digimon, la mayoría son fusiones, vamos a suponer que Greymon, Growlmon y Redvidramon, no existen, que haríamos, bueno, pues, utilizar las fusiones, de, de Sudmon, por ejemplo, Sudmon es nivel novato, no, bien, bueno, formamos otra vez, al BB, desde Coromon y Botamon, Botamon BB1, Coromon BB2, y llegamos a Sudmon, por ejemplo, vale, vamos a decir, pues, yo que sé, no tenemos, digamos los que puede evolucionar, no pasa nada, Sudmon X4, sería el Champion, por ejemplo, y seguimos como si fuese una línea normal, Sudmon X4, el Champion, Sudmon, yo que sé, X5, el Perfect, perfecto, por ejemplo, por ejemplo, luego, Omega Sudmon, Submon X7 está nerfeado, yo os aviso, Sudmon X7, superior mode, lo tenéis bloqueado, os lo digo desde ya, vamos a hacer el mismo caso con, Sparrowmon, por ejemplo, Sparrowmon, que desaparece en el manga, por cierto, muy chulo, Raptor Sparrowmon, sería el Digimon de nivel, a ver, siempre que, si os toca Sudmon, Dorulumon, Balistamon, Sparrowmon, o Camdramon, vais a tener en cuenta, que Omega Sudmon, Jagerdorulumon, Atlur Balistamon, Raptor Sparrowmon, y Arresterdramon, van a ser Digimons, de nivel, mega, o sea, ultimate, o sea, es decir, hiper campeón, Sudmon X7, Sudmon X7, y Sudmon EX6, serían los super ultimates, y Arresterdramon, superior mode, sería también el super ultimates, luego, el Champion y el Perfect, pues, los cogeríais, de, pues, de esto, con Sudmon hemos hecho, Sudmon X4, y Sudmon X5, por ejemplo, con Sparrowmon, que podríamos hacer, pues, yo que sé, el Champion podemos hacer, que es Sudmon, que es Jetmervamon, por ejemplo, y el, Perfect Sudmon X5, por ponernos ejemplos, o Sud, o Sparrowmon AB, yo que sé, como queráis, esto, esta línea, o sea, esto, con Sudmon, Sparrowmon, y todo esto, lo explico, si os toca, estos Digimons, o sea, Sudmon, Balistamon, Dorulmon, Sparrowmon, y Boomdramon, si os toca, y no tenéis, el Crossloader, que pasa, si tenéis, el Crossloader, pero, no tenéis, ninguno de estos, cinco Digimons, tenéis a, Gabumon, por ejemplo, vale, haríais, la línea evolutiva, normal y corriente, Gabumon, Ikakumon, Machaogamon, por ejemplo, no, Mamemon, Mamemon, me ponemos, Mamemon, Ivancho Mamemon, ya, ya sé que, nos quedaríamos, sin evoluciones, y tal, bueno, no, si, Ivancho Mamemon, vale, y tenéis, el Crossloader, y diréis, hostias, como, como se, hacen las fusiones, bueno, pues nada, mira, por ejemplo, tenéis, en el Crossloader, un Lunamon, bueno, pues, con el Crossloader, se van a, sortear, el número de Digimons, que os van a acompañar, y las Digimemorias, que vais a tener, pero bueno, las Digimemorias, es otra cosa, para hacer, es como las cartas, del, de Arc, del, de la tercera temporada, el Crossloader, para los que no sepáis, es la sexta temporada, y se basa en fusiones, pues, vale, entonces, Gabumon, tenemos un Lunamon, en el Crossloader, pues, Lunamon, Gabumon, eh, Cro, eh, qué se decía, joder, Digicross, Fass, se fusionan, y se hacen, SunGlock Mod, es decir, lo que os he dicho, miráis las fusiones, que tiene cada Digimon, en todas sus etapas evolutivas, y los vais distribuyendo, como, como queráis, aquí, atentos también, al Pendulum, mira, por ejemplo, si tuvieses un Pendulum, o sea, imaginaos que tenéis a Ikakumon, y tenéis un Digimon Pendulum, Debimon, por ejemplo, Debimon, sé que es un Digimon Pendulum, bueno, pues, con Debimon, Ikakumon y Debimon, solo con esos dos Digimons, ya tendréis a Anomalokarimon, Hangyomon, y Wamon Perfecto, tendréis esos tres con dos Digimons, por ejemplo, yo lo que recomiendo, es por ejemplo, si tenéis, un número par, o bueno, da igual, si tenéis, los compañeros que tengáis, los vais dividiendo, en las etapas evolutivas, o sea, por ejemplo, si vamos a imaginar, que tenéis, yo que sé, tenemos cuatro líneas evolutivas, bueno, Gabumon sería este, Ikakumon, Mamemon, y Bancho Malmon, mal ejemplo, porque no tiene, pues, Kusines, eh, Rosomón, vamos a ver, vamos a poner a Rosomón, aquí tiene, tiene Kusines, Gabumon, un Gabumon, que termina siendo un Rosemont, ah, por cierto, no os penséis, si tenéis un Gabumon, o un Agumon, y los fusionéis, y se hace un Omegamon, va a ser un Omegamon, de fuerza champion, o sea, sería un Omegamon, con la fuerza de un Greymon, no os penséis, que va a ser todo roto, os aviso, eh, Gabumon, por ejemplo, tenéis dos, mmm, pues, tenéis ocho Digimons, en vuestro Crossloader, vale, pues, dividís, dos para Gabumon, dos para Ikakumon, dos para Mamemon, y dos para Rosemon, por ejemplo, vale, pues, aquí tendréis, Agumon y Lunamon, Gabumon, más Agumon, Digicross, Omegamon, Gabumon, más Lunamon, Shanglopmon, lo mismo, Ikakumon, más Devimon, eh, Divermon, este es Hangimon, bueno, Divermon, eh, Ikakumon, más Seadramon, por ejemplo, vale, sé que he dicho que vale un Digimon, de los Pendulum, para estas tres, pero bueno, vamos a suponer que tendríamos dos, Ikakumon, más Seadramon, Guamon, perfecto, Mamemon, eh, Shogungekomon, más Mamemon, King Chesmon, ese tipo de cosas, Rosemon, lo mismo, eh, Rosemon y Babamon, pues Rosemon Burst Mode, ese tipo de cosas, o sea, aconsejo que los dividáis, no, no uséis todos en el Mega, para conseguir un montón de Super Ultimates, porque, no vais a poder hacer nada, al principio, vale, vale, siguiente cosa, si un Digimon, no tiene, Digievoluciones, o tiene muy pocas, Nice, Agumon, Hakase, por ejemplo, este, por ejemplo, no tiene ninguna Digievolución, ni ningún, ni evolución a ningún Digimon, ¿qué haríamos? vale, cumpliríamos una de las tres reglas, tendríamos que cumplir una de las tres reglas, la primera, que es su evolución, o su pre-evolución, bueno, su pre-evolución difícil, las pre-evoluciones, si son Digimon bebés, valen cualquiera, la evolución, tendría que tener un mínimo de sentido, con tres reglas, la primera, no hace falta cumplirlas todas, con tal de que se cumplan una, vale, pero, cuantas más se cumplan mejor, que se parezcan físicamente, por ejemplo, Greymon azul, que sean de la misma familia, o sea, dinosaurio, y que, y que tengan características comunes, ¿qué quiere decir con características comunes? por ejemplo, Mistimon, Mistimon, según estas reglas, podría evolucionar, a Tactimon, por ejemplo, aun cuando Tactimon, bueno, evoluciona desde Truthmon, pero, nadie, vamos a ser sinceros, nadie se debe acoger a Truthmon, es una puta mierda, la de Digimon, así de claro, esto en realidad, no lo pone aquí, pero, Tactimon es Virus, os lo digo, ¿en qué se parecen físicamente? bueno, ambos tienen capa, ambos son guerreros, ambos tienen un arma física, bueno, este es un poco de juego, pero, ambos son de atributo Virus, ese tipo de cosas, por ejemplo, aquí no cumplirían el, el de la familia, Demon Man, y este es Magic Warrior, o sea, el de la familia, no, perdón, el de, el tipo de Demon, pero cumpliría el, la, esta, la, no tire, la regla, que dice, que se tiene que parecer físicamente, para la regla, que se tiene que parecer físicamente, tenéis que dar, como se dice, tres motivos, y dos de ellos, pueden ser el tipo, y el, y el tipo de Demon, y que se parecen físicamente, o sea, si cumplen esos dos requisitos, también, podéis dar uno más, vale, un, dos pequeños incisos, y acabo ya, el primer inciso, es que el Digi Soul, para los que tengan, la quinta temporada, como habéis visto en el fanfic, puedes hacer daño, a los Digimon enemigos, si tú, cargas tu puño, con el Digi Soul, le pegas un puñitazo, le haces daño, pero, la única regla con eso, es que, no puedes matar al Digimon, lo tiene que matar, tu Digimon, esa es la primera regla, y la segunda regla, que tiene, esto, o sea, la segunda regla no, el segundo inciso, que quería hacer, bueno, para las pre evoluciones, esto de los físicos, y tal, va, es lo mismo, con los bebés no, con los bebés, podéis usar los que queráis, si no aparece, o sea, si aquí vamos a imaginar, que fuese un novato, y aquí no apareciese, ninguno de estos, bueno, como habéis visto antes, es muy bien, con el, 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 no aparece en ningún bebé, y luego ya, el último inciso, bueno, las cartas, las, bueno, digo último inciso, tengo más incisos que hacer, el emblema, si os toca el primer dispositivo, tenéis un emblema, todos, lo mismo, valor, amistad, todos estos, o sea, los emblemas, son los mismos, que, los digihuevos, lo que pasa, es que no hay emblemas definitivos, emblemas dorados, son todos iguales, he agregado también, el de la oscuridad, por cierto, pero bueno, cosas, más cosas, más cosas, más cosas, para las cartas, de, 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 de la tercera temporada, se sortearán, las cartas que vas a llevar, y, las, las cartas, que vas a coger tú, o sea, no las que, no las que tú quieras, porque sé que si vais a tener 10 cartas, vais a coger las 10 más rotas, y ya pues todos, suficientes cartas rotas, para los de las cartas, todos vais a tener, todos, todos, eh, vais a tener, la carta, el accesorio ese, de Super DG Evolución, que es para evolucionar a Champion, la carta azul, que es para, dos cartas azules, mejor dicho, que es para, eh, de DG Evolucionar, en, nivel, eh, de Ultimate, eh, Perfect, y Ultimate, la carta roja, que es para evolucionar, a, eh, la Matrix, o sea, cuando, es que los de la tercera temporada, van a tener, dos, Ultimates, que es, el, Ultimate Normal, que es la evolución normal, de Gilmon, Gilmon, Megidramon, ¿os acordáis de él? este, bueno, ahí es una evolución, que está loca, pero bueno, no hace, en el fanfic, no hace falta que esté loco, eh, la evolución normal, del Digimon, sin el Tamer, y luego la Matrix, cuando el, el niño, o el Tamer, le fusionan con el Digimon, y hacen un Digimon check, básicamente, y luego estaría el Super Ultimate, que sería la evolución del, eh, Ultimate Normal, o sea, en el caso de Gilmon, sería la evolución de Megidramon, el Super Ultimate, eh, más, más cositas, la Matrix estaría en un poder entre, o sea, sería más fuerte que el Ultimate, o sea, o sea, Dukemon, sería más fuerte que el, que Megidramon, pero más débil que, si, que será la evolución de este, de, que Kaos Dukemon, por ejemplo, o Kaiser Greymon, para que me entendáis, de la cuarta temporada, ya explicado, el Digibice de la cuarta temporada, ya explicado, lo de los espíritus, de todas formas, si no lo habéis entendido, me lo decís, de la quinta temporada, eso, eh, todos los que tengáis, la quinta temporada, el Digibice de la quinta temporada, vais a poder golpear a los Digimon, con vuestros puños, o sea, vais a poder hacer un dos contra uno, básicamente, el chico y el Digimon, contra el Digimon enemigo, a no ser que sea otro con esto, lo del Crossloader también, el, el, el Apli Driver no está, o sea, de los Apli Mon no están, y yo creo que, ah, si, lo del Crossloader, lo que he dicho, se sortearán, el número de Digimons, que vas a poder llevar en el Crossloader, los Digimon que van a estar, o sea, si te tocan cinco Digimon, por ejemplo, pues tú vas a decidir, qué cinco son estos, atendiendo, a lo que, a lo que ya he dicho antes, que, tienes que, que tener en cuenta, a quienes puede evolucionar, por fusión, en sus distintas etapas evolutivas, no son cinco, por cada etapa evolutiva, no, no, son cinco, en total, ya, bueno, luego puedes, puedes llevar más Digimon, con el Crossloader, por ejemplo, Silver, tiene a las dos Sister Mon, que esas no las va a utilizar para nada, básicamente, no las va a utilizar para nada, en el sentido, de que no van a fusionarse, con sus Digimon, por ejemplo, yo que sé, a alguien le toca cinco, por ejemplo, yo tengo cinco Digimon, en el Crossloader, y yo que sé, atrapo a otro más, ese, ese otro, no lo voy a poder fusionar, lo voy a poder tener, y si son, batallas campales, o sea, contra un montón de enemigos, voy a poder usarlo, para que ataque, para que vaya su puta bola, pero no voy a poder fusionarlo, básicamente, lo que hace, Taiki con Don Do, como un Higimon, y todos estos, tiene apenas dos, y las Digimemoria, las Digimemoria, también se va a sortear, el número de Digimemorias, que vais a tener, y las Digimemorias, que os van a tocar, aquí son las que salen, en la serie, más alguna que sale, en algún juego, que son 24, más una que he añadido, yo, que es la de Taiki, y van a funcionar, como en la serie, o sea, la vas a poder utilizar, una vez y fuera, y básicamente, es un holograma, del Digimon, que ataca, con uno de sus ataques, y se tira, y en principio, ah si, el color del Digivice, el color del Digivice, yo que se, yo tengo el de, la tercera temporada, por ejemplo, y en vez de, blanco, y con los botoncitos, el circulito, y la correa roja, pues lo quiero, con el circulito verde, los botones amarillos, y la correa violeta, por ejemplo, yo que se, eso, el Digivice, lo vais a poder personalizar, como os de la baja, siempre que sean, de, la temporada, en la que, en la que os ha tocado, vaya, y bueno, nada, 50 minutos explicando, joder, no sé si, ahora ha quedado claro, o no, pero bueno, más o menos, eso es lo que quería, explicaros un poco, como hacer las líneas evolutivas, y tal, si no ha quedado claro, pues me lo escribís, en los comentarios, y yo, prestado atención, por favor, y yo os intentaré, explicarlo, de la mejor forma, que sepa, y nada, eso, es cierto por hoy, y, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, de utilidad, y bueno, siempre que queréis utilizar, wikimon.net, para hacer cualquier, línea evolutiva, pues, ser libre, por favor, si en el nombre del Digimon, no, no, voy a correr, hay espacios, ponéis así, por ejemplo, ponéis una barra baja, si os toca, luz de mon niño, yo creo que con tal, de que pongáis luz de mon, vale, en el nombre del Digimon, si, si no, si no, siempre podéis poner, yo que sé, ponéis en Google, si carga, yo que sé, eh, Rester Dramon superior mode y luego ponéis aquí Wikimod Por cierto Rester Dramon superior mode con el Brave Snatcher está bloqueado Que es el puto Brave Snatcher, es el puñetero brazo de brazo, va Gramon, está roto Y bueno nada, el Lucemon, si me han dicho no, banea a Lucemon modo caído, no banea a los Demolores básicamente No los voy a banear porque básicamente los que vais a tener vosotros no van a ser Demolores Es como si me decís, yo que sé, como si me decís banea a los Royal Knight, no porque los que vais a tener vosotros Aunque sean un Megamon, un Alfamon y todo eso, no van a estar dentro del grupo de los Royal Knight Van a ser independientes, que quiere decir eso, que van a ser más débiles que los Royal Knight Y bueno, me callo ya porque 54 minutos de explicación de esto ya es bastante Así que espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, suscribiros, si tenéis alguna duda a la cajita de comentarios Y bueno nada, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, hasta otra, hasta otra Adiós, hasta otra, hasta otra, hasta otra